A esta altura no hay convocatoria oficial al Pleno, pese a que la magistrada Gaudi Bustillo rechazó la coordinación de la Sala de lo Civil por considerarla una designación ilegal. Pero será la presidenta de la Corte quien defina si actúa de oficio o lo discute con los 15 magistrados, confirma el Poder Judicial. Bajo la tesis sostenida por la presidencia, pues ella estaría en la facultad de hacer el nombramiento, una nueva coordinación, o llamar si es así su visión a un Pleno para poder dialogar sobre el tema. Tampoco hay señales del magistrado Wagner Bustillo, que se mantiene como presidente de la Sala de lo Constitucional, en vista que no ha enviado ninguna nota donde manifieste lo contrario, según se informó. Al final ambas designaciones son ilegales y Raquel Obando incurre en abuso de autoridad. Al suplantar las funciones del Pleno cuestiona este profesional del derecho y enseñala que la jugada le puede salir perfecta, libre, si Vallecillo no acepta. Y ese vacío lo vuelven a llenar con la magistrada Sonia Dubón. Y en este caso lo que pasaría es que se lograría el objetivo de que la persona que está ocupando, el que ocupó el cargo hasta el 17 legalmente, pueda continuar en él. Si renuncia el que fue designado ilegalmente, pues simplemente la que ocupe el cargo puede continuar. La ruptura del orden de precedencia en las salas constitucional y civil de la Corte también alertó a la comunidad internacional. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, externó la preocupación e instó a garantizar la transparencia e independencia. Ya no solo es la crítica situación de la Fiscalía con autoridades interinas electas por nueve votos, la incertidumbre también se apodera de la Corte Suprema. Esta diputada del PSH considera que el oficialismo en el poder envía un mensaje nefasto al ejecutar prácticas dictatoriales para cooptar la institucionalidad. Se concentra el poder y se presta para que el partido de gobierno pues tenga control no solamente ahora del legislativo, del ministerio público, sino que también del poder judicial. La comunidad nacional e internacional condena el actual del poder judicial que mediante actuaciones políticas debilita el Estado de Derecho y el acceso a la justicia.